Ahora vamos a cambiar de tema, habíamos anticipado que estábamos ya con el legislador Daniel Deian acá en nuestros estudios. Buen día legislador, ¿cómo le va? Buen día, gracias por estar acá y gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia. Muy amable. Legislador, de varias cosas que se dijeron últimamente sobre todo lo que sucedió en el oficialismo en la legislatura, una de ellas era que se los indicaba a usted y a un par de legisladores más como los impulsores de la figura de hasta entonces su par Cobos para defensor del pueblo y como de alguna manera uno de los que impulsó o terminó provocando que se quebrara el bloque. ¿Es así? Bueno, siempre a veces, a mí no me gusta etiquetar a las personas porque sinceramente la decisión o la propuesta de que el legislador Cobos sea defensor del pueblo no es mía, digamos. Fue dándose a consecuencia de una serie de conversaciones de muchos legisladores de las cuales participaron prácticamente todo el bloque. No fue, digamos, si bien por ahí la gente que no conoce cree que esto fue un hecho que se produjo el día lunes y en realidad esto es un tema que hace más de dos meses se venía conversando con todo el bloque. Es cierto que nosotros queríamos o tratábamos de ver cuál era el perfil de la persona dentro de la legislatura que pudiera representar mejor los intereses de la gente porque el defensor del pueblo es nada más y nada menos que aquel que tiene la obligación de ser la voz de la gente que no tiene derechos o que no tiene... Entonces nosotros conversando entre muchos legisladores, incluso entre muchos legisladores que después nos apoyaron al ingeniero Cobos, habíamos quedado que era la persona que creíamos como la más indicada para esta tarea sin darnos cuenta que esto podía, digamos, de alguna manera generar semejante situación porque en todo momento con quienes consultamos no solo de la bancada oficialista sino también de la bancada opositora, el ingeniero Cobos tenía un altísimo nivel de adhesión, por no decir de unanimidad total y hablo de los 49 legisladores. Eran muy pocos los que no se expresaron, pero nunca uno se expresó en contra. Por eso lo que sucedió el día lunes llama un poco la atención y evidentemente hubo situaciones, digamos, que nosotros no habíamos tenido en cuenta durante estos dos meses para que se produjera lo que se ha producido. Hemos realizado muchas consultas, muchas reuniones... Pero puntualmente, disculpe Diana que lo interrumpe, el gobernador a través de su propia voz o a través de algunos de sus voceros o hombres cercanos, ¿les habían manifestado a los legisladores de la bancada en general mi intención o yo quiero o me parece que debería seguir, por ejemplo, Fernando Juridebo? Sí, lo hizo recién... Él lo hizo recién a último momento cuando la comisión que tenía que tratar el tema tuvo que decidir y ante esa situación el gobernador nos expresó que él creía que como el defensor del pueblo, Juridebo, había realizado una determinada tarea que para él era satisfactoria, debía continuar. Nosotros le manifestamos que había un compromiso, digamos, de la mayoría de los legisladores, de la mayoría del bloque, para votar la propuesta del legislador a los coos, quien no quería tener esta función, pero ante la insistencia de muchos legisladores él aceptó, aceptó dejar su banca y ir a ese cargo. Ahora, lo que sí nos dijo el gobernador en ese momento fue que tratáramos de contarle, fuimos cinco legisladores y a todos nos dijo que tratáramos de explicarle al resto de los legisladores que él quería que el contador Juridebo siga en la defensoría del pueblo. Nosotros, digamos, ese mismo día, porque eso fue, digamos, una reunión que se hizo en el Partido Justicialista y que estábamos conversando de otras, de muchas cuestiones, incluso con gente de afuera que había llegado, ahí nos manifestó. Un día antes, nosotros estuvimos con el gobernador en la Asamblea Legislativa y la verdad que el presidente de la bancada le consultó y él no le definió el tema. Claro, en ese momento Roque Álvarez le había manifestado que la intención de la bancada oficialista era otra, digamos. Eso nos contó el presidente de la bancada que él había... No, claro, y no, el gobernador no... Y estábamos, la mayoría de los legisladores después de la Asamblea Legislativa en la presidencia de la Cámara. Después, nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Transmitimos esto adentro del bloque y obviamente la posición mayoritaria era de que no, de que había que seguir con la propuesta que respetaban el pedido del gobernador, pero que habíamos sido informados muy tarde de esta situación y bueno, se produjo después el dictamen de comisión y después fue a la votación. Obviamente que esto generó, por supuesto, tres o cuatro días después del dictamen de comisión de muchas idas y venidas, porque se trató por todos los medios de buscar una manera de llegar a un acuerdo. Pero bueno, las posiciones, digamos, eran muy firmes y la legislatura, digamos, tomó la decisión de ir con la propuesta de la externa que tenían. Ahora, ¿qué significa que se hayan ido una decena de legisladores del bloque? Bueno, creo que eso... ¿Qué implica? ¿Cómo sigue a partir de ahora la actividad en la legislatura? Bueno, yo creo que el gobernador hizo, digamos, ayer hizo declaraciones que fueron muy, para mí, digamos, un mensaje muy claro, dijo. El gobernador habló de que nosotros las cosas que tengamos las debemos tratar dentro de nuestro espacio. Y bueno, yo creo que el gobernador va a... Es una persona que estamos hace mucho tiempo en la política, una persona inteligente. ¿Están esperando una convocatoria al diálogo ustedes? Yo creo que necesariamente va a haber un diálogo, porque tanto el gobernador como el vicegobernador tienen la certeza de que con el diálogo se va a avanzar y se van a superar situaciones muy difíciles como esta y como muchas más que pueden haber. Pero hay que decir algo que es importante. Yo creo que todos los legisladores, todos los funcionarios, todos los que estamos cercanos a los que conducen este gobierno que es el gobernador y el vicegobernador, tenemos que ser en esto prudentes, tenemos que ser respetuosos, tenemos que ser cautos, tenemos que trabajar para que de una manera u otra se pueda ir haciendo que cada poder cumpla su rol y que nuestro espacio político reconstituya lo que pueda estar dañado. Hay que decir que esto también generó dentro de la legislatura fracturas dentro de los otros espacios políticos y alteró todo el mapa político. Eso lo iba a decir, Deyana, porque hay una convocatoria al diálogo de alguna manera del gobernador y del vice. Anteriormente también el vicegobernador desde la legislatura dijo ahora vamos a hablar, esto ya pasó, luego el gobernador dijo lo mismo. Pero a ver, ¿cómo se vuelve de una ruptura de un bloque de funcionarios identificados con el vicegobernador que fueron desplazados de su cargo, otros que se les solicitó que dejaran el cargo? Se ve medio difícil poder volver a dialogar, ¿no? Mire, yo conversaba con una periodista de la Gaceta, no, no, con un periodista de acá de la Gaceta, con una mujer varón, y él me recordaba una frase que decía que la política es el arte de lo posible. Y los que estamos en política conocemos, y ustedes también lo saben porque lo saben que hay situaciones impensadas. Fíjense que hubo muchas situaciones mucho más serias, más graves. Por ejemplo, una que yo me acuerde así, el diálogo institucional, cuatro años entre el gobernador y el intendente de la capital estuvo interrumpido durante el gobierno de Macri. Hoy institucionalmente trabajan, no digo que juntos, pero con un diálogo que antes no existía. Y eso era mucho más difícil de reconstruir. Creo que todo se puede reconstruir, creo que hay voluntad de reconstruir. El vicegobernador permanentemente nos está hablando de que nosotros tenemos que tratar de sumar y de hacer cosas que prioricen la gente, porque también hay que decir una cuestión, a la gente no le importan mucho estas rencillas, estas compulsas, estas posiciones. Lo que le está importando son cuestiones que son mucho más graves. El gobernador dijo algo en ese sentido ayer, yo creo que todos lo decimos. Bueno, va a haber que ver los gestos también, porque no hay que tratar, no hay que tratar de seguir, es lo que decía el gobernador, los trapitos hay que lavarlos adentro. Entonces, lo importante es que ahora viene una etapa donde el peronismo tiene que empezar a reconstruir. Que haya opiniones diferentes en la naturaleza. Porque eso es lo que parece que más le ha molestado al gobernador, en lo que decía ayer en esta conferencia precisamente. ¿Salían a criticar al gobernador, en la prensa? O sea, eso parece que era lo que más le molestaba. Y a ustedes, por otra parte, que no los escuchara en esas críticas, en esas inquietudes relacionadas con la seguridad sobre todo, en algún momento con el tema salud que usted había manifestado también, educación. Sí, la verdad que yo creo que por ahí quizás nosotros, por la cercanía que tenemos hacia el vicegobernador, le manifestamos muchas veces todos los temas o todas las situaciones, tanto de la Cámara como de lo que está pasando afuera. Lo que es cierto es que es muy difícil a veces tener más contacto con el gobernador, mucho más estrecho, como para plantearle eso. Y mucha gente, muchos legisladores, expresan de distintas maneras y a través de medios de comunicación y eso hay funcionarios que no les parece bien. De todos modos, yo creo que la realidad es que hoy nosotros tenemos que tener una mirada hacia adelante donde nosotros prioricemos las cuestiones de la gente. Eso significa que tiene que haber más diálogo, más consenso, más comunicación. Tiene que haber interlocutores que sean más directos. O sea, y también el gobernador, digamos, es una persona que tiene una gran responsabilidad, igual que el vicegobernador. Y el vicegobernador, como siempre dice, esto lo arreglamos conversando, charlando... ¿Pero no se arregló? ¿Por qué no se arregló charlando? ¿Por qué se llegó a esto? Porque creo que la comunicación faltó y cuando apareció la comunicación fue insuficiente. ¿O tarde quizás? Claro, no solo tarde, sino insuficiente. Hay cosas que tienen que charlarse de una manera... Miren, acá hubo el año pasado... El año pasado nosotros tuvimos un conflicto muy serio, muy parecido, muy parecido que sea entre el vicegobernador y el gobernador. Y a mí me tocó hablar con el gobernador y cuando él me pidió alguna explicación o alguna... Yo le dije, claro, mirá acá lo que nosotros... Es muy sencillo esto. No hay que hablar con 20 ni con 50. Son dos personas las que tienen que hablar y esto se destraba. Bueno, yo creo que hoy es esto. O sea, el gobernador y el vice deberían hablar más. Hoy, digamos, el gobernador y el vicegobernador tienen que poner en una charla las cosas de una manera muy franca y para abajo todos tenemos que ir con esa idea que tenga, digamos, el gobernador y el vicegobernador. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con situaciones como un Marcelo Caponio, funcionario nacional de un área clave del gobierno nacional, importantísimo para Tucumán también, que de repente se fue del cargo, sería difícil ver lo que pueda volver a ese cargo, y esta pelea o esta interna o este desencuentro termina provocando situaciones como esas, que no son menores, digamos. Mire, en la vida a veces los matrimonios se rompen y se vuelven a, se rompen muchas veces y se vuelven a reconstituir. En la política, lo que estamos en esto, lo que hemos decidido tomar esta actividad, sabemos que nada es para siempre. Y todos los funcionarios que estamos, digamos, sabemos que tenemos un inicio y un final, y que después de ese final podemos ir a donde queremos nosotros o a donde nos vaya llevando o necesitando el espacio que nosotros estamos incluidos. No creo que ningún funcionario se va a molestar porque le afecta en un cargo. Sí creo que los dirigentes políticos pueden tener mucho más impacto en ellos lo que sufra la gente o represalias que hagan hacia la gente, que hacia los dirigentes. Porque la verdad que nosotros conocemos y sabemos que no estamos atados a un cargo ni venimos por un cargo, y el cargo es algo circunstancial, que quizás muchas veces no es lo que nosotros quisiéramos. Porque por ahí creemos mucho que somos capaces de desarrollar un... Pero todos sabemos que los cargos dependen mucho de los que conducen. Y acá es lo mismo, digamos, no creo que ningún funcionario que se haya ido o haya dejado o que le hayan pedido que renuncie, después no tenga la grandeza de decir, bueno, yo voy a volver a otro cargo o al mismo cargo, porque no nos hacen los cargos. Nos hacen la vocación de servicio, nos hacen la responsabilidad. Nos hace a nosotros la decisión de priorizar algunas cuestiones que son básicas. Y en esto hay que empezar no solo a repetirlo, sino también a realizarlo. Por lo cual, digamos, esta pregunta que vos me contabas, no creo que afecte mucho a los funcionarios que hoy ya no están. Gracias, legislador, por la charla. No, gracias a ustedes. Como siempre, buen día. Nosotros seguimos con más información. Ahora vamos con otro de nuestros móviles. Matías Aguad, buen día, te escuchamos.